Hola muchachos, nos vamos con un video mas, estamos grabando aqui un pequeño videoclip con mi hermano, esperamos que les vaya a gustar Mis estimados paisanos, estimados amigos, donde quiera que nos miran, agradecimientos tambien por llegar a 5000 suscriptores Agradecimientos para todos ustedes y pues próximamente un nuevo video, con un nuevo tema para ustedes Saludos, bendiciones para todos De bajo la luna llena, aullidos de un globo, muy triste escuche